La cultura siempre alegra de justo Ay, amor de mis amores, ilusión en mi vida Ay, amor de mis amores, ilusión en mi vida ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco, pues no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco, pues no te encuentro Ay, amor mío, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Dijiste que me querías, juraste que me amabas Dijiste que me querías, juraste que me amabas Ahora que estoy a tu lado, trataste de alejarte Ahora que estoy a tu lado, trataste de abandonarme Música Dijiste que me amabas Música 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 Música